Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, vamos a explicar lo que hemos hecho con la microbit y él se llama Smart City. Esto es para evitar que se llene, por ejemplo, debajo de un puente inferior. Si entra mucha agua, lo voy a secar. Uy, lo he desconectado. Si entra mucha agua, lo que hace es abrir una compuerta y al abrir la compuerta sale agua. Al bajar el nivel de agua, se vuelve a cerrar la compuerta. Y entonces nunca va a ocurrir que se inunde el paso inferior, túnel o lo que sea.